bueno estimados amigos ahora puedo darme el lujo yo de decir estoy adentro de lo que será la casa de heidi y sus hermanos adentro porque vean ustedes aquí quedó la calle bien definido todo aquí a partir de estos bloques para adentro es la construcción y es increíble también cómo van avanzando estos señores en la construcción no se preocupen estimados amigos en cuanto a los proyectos porque en este proyecto está el equipo de don pablo en el proyecto de la casa de heidi y en el proyecto de doña doris está don carlos y su equipo así que ahora prácticamente este canal cuenta con dos equipos de constructores y si lo requiere también el trabajo y las donaciones porque no podemos buscar y hacer un tercer equipo así que oficialmente entonces aquí está el equipo de don pablo haciendo esta construcción la casa de heidi y sus hermanos en cuanto a los proyectos de don pablo esta es también una de las casas más grandes que está él construyendo incluso un poco más grande que la casa de los niños de las frutas acuérdense que la casa de los niños de las frutas es a lo largo y en el caso de esta casa es en él porque se decidió hacerla en él porque pues queremos proteger también este árbol de mandarina mandarina criolla y de esa mandarina ya casi no se ve por eso es que queremos allí proteger este árbol lo más que se pueda porque realmente más adelante estos mandarinales serán cada vez más y más extraño verlos porque lamentablemente ya se está perdiendo la semilla por una u otra razón han venido aquí las avionetas a esparcir plaguicidas y han dañado los árboles de frutas criollas de esta región de guatemala centroamérica ustedes ven al fondo ahí como se está construyendo se está reforzando se dan cuenta y el estilo de la instalación de hierro es completamente diferente a las otras casas que hemos fabricado vamos a explicar aquí un poco sobre ello si ustedes se dan cuenta si monos amigos aquí en esta pared aparte de las columnas que está formada de seis varías también a cada metro está una varía que va a ir reforzando toda esta estructura y así va a lo largo de toda esta pared y también están allí las columnas intermedias y todavía así aquí ustedes ven esta viga es una viga que va a estar bien reforzada o que ya se hizo ahí reforzada porque para que aguante la presión de el suelo del suelo húmedo de la tierra húmeda y así se va a ir construyendo más para arriba también va a haber otra viga que va a soportar la tensión y la humedad y hablando de humedad también cabe destacar que íbamos repellando vamos repellando de una vez los bloques para que esto quede lo más seco posible para que no haya humedad esta es la característica entonces de esta pared vea usted se está gastando hierro sí pero es para que la casa de heidi esté lo más segura posible y entonces esté la casa bien construida y también con bastante estética bueno pues aquí están los señores trabajando fuertemente cinco hombres trabajando dos albañiles titulares dos ayudantes y un intermedio tremendo avance entonces aquí en casa de heidi y sus hermanos con la madrina tenemos contemplado hacer algo bonito allí alrededor del mandarinal una para que esté bien seguro y pues número dos que quede bonito también estético y que no se siga derrumbando allí la tierra del árbol de mandarinas aquí ya quedó definida la calle vean ustedes esto ya es calle increíble como van estos señores también aunque ellos pues tienen aquí la pared de fondo que está llevando más trabajo pero vale la pena dejar las cosas seguras más vale prevenir que lamentar así es que no se siga derrumbando aquí no sé si caused lo que esté comiendo a la targa eso es que es un comienzo debajo de la targa ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Los planos ya modificados por cuestión del mandrenal y del terreno que se tuvo que hacer algunos cambios allí del plano original, pero aquí ustedes ya ven definido que esto va a ser una habitación, habitación normal, aquí es habitación máster, esta es la más grande. Esta es la más grande, ¿van Paul? La más grande es la que está allá. Esta es la más grande. Y esta es la que le estoy, esta es la tres. Esta es la más pequeña, digamos. Sí, pero esta es solo como un metro y treinta centímetros y treinta puntos cuadrados. Tenemos allá entonces la habitación máster, la habitación, digamos, más pequeña, llevamos dos y aquí tenemos una tercera habitación. Que por el tamaño, digamos, esta es la máster, ¿van todo, don Paul? Sí. Entonces tenemos ahí tres habitaciones. En esta parte quedará el sanitario, el baño y en esta otra parte va a quedar la sala comedora y cocina. Bueno, ya se hizo presente la lluvia y eso es lo complicado. Aquí entonces voy, estoy en la parte de la sala y también la casa va a estar diseñada con un corredor en frente en forma de L. Circulando allí el árbol de mandarina. Ya se fue ahí, don Tello, con el cemento porque el cemento es delicado si le cae la lluvia. Ya ven pues el clima. Allí está esta nube gris que está sobre nosotros precisamente. Y ya está dejando caer ahí las gotas de lluvia. Pero como les dije, aquí estamos hasta donde la lluvia nos dé. Hasta donde la lluvia nos deje trabajar. Y digo nos deje porque aquí también estoy yo trabajando. No crean que nada más estar viendo, también este es un trabajo. También este es un trabajo. Si se presenta entonces ya la lluvia formalmente. Y a guardar todas las herramientas y material que se daña con el agua. Ya viene fuerte la lluvia. A correr todos. Esto nos acorta bastante la mano de obra. Lastimosamente pero no podemos pelear contra la naturaleza. Y con estas imágenes y con estos cántaros de lluvia que ya vienen. Mejor nos despedimos. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.